Es un nuevo video del canal, en esta ocasión voy a enseñarles cómo poder hacer un live en TikTok Así que pues vamos por ello Lo primero que vamos a hacer es abrir obviamente TikTok Y pues una vez estemos aquí vamos a presionar el símbolo de más Esperamos a que cargue En este caso, aquí me aparece historia y los minutos que puedo grabar en TikTok Sin embargo, si tú quieres hacer un live, te aparecería la opción de este lado Pero como yo no tengo los mil seguidores, pues a mí no me aparece Esta es la primera opción que tienes que tener, que es mil seguidores Y pues si lo que queremos es hacer un live sin tener los mil seguidores Vamos a hacer lo siguiente, vamos a irnos a las tres rayitas de la parte superior Y nos vamos a ir a ajustes y privacidad Ya una vez estemos aquí, vamos a deslizarnos hasta abajo Y vamos a irnos a informar de un problema Vamos a darle clic Y bien, una vez estemos aquí, vamos a volvernos a deslizar Y nos vamos a ir en donde dice temas, a live Bien, una vez estemos aquí, vamos a irnos a como iniciar un live En este caso, pues aquí te da una pequeña resolución a tu problema Pero lo que no queremos, pues es hacerlo con menos seguidores de mil Entonces le ponemos que no Y después presionamos necesitas más ayuda Una vez estemos aquí, vamos a escribir, enviarnos un comentario Que pues queremos hacer un live sin los mil seguidores Entonces simplemente escribes eso Me gustaría hacer un live Para mis seguidores Por favor Y simplemente les das enviar TikTok se pondrá en contacto contigo En unas pocas horas Para que pues puedan darle solución a tu problema Entonces simplemente cuando ellos se pongan en contacto Te dirán los pasos a seguir O que se puede hacer en cuestión de que puedas hacer un live Sin tus mil seguidores Y bueno chicos, espero les haya ayudado este pequeño video Si necesitan más ayuda pueden dejarlo aquí en los comentarios Y ya saben, si quieren más videos como este Síganos en nuestra cuenta de YouTube ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!